¡Mmm! 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 ¡Risca! Si tienes papa en tu casa, te invito a que hagas esta receta. La primera vez que yo la hice me encantó y dije, tengo que compartirla porque la verdad es que vale la pena y queda muy risca. Se la puedes preparar los niños de merienda o si tienes invitado, sorprendelo con esta receta porque mira, queda risquísima. Ya que la papa está peladita, lo que voy a hacer es cortarla en trozos más pequeños para que de esta manera se cosa mucho más rápido. Lo siguiente que voy a hacer es ponerla en una ollita para llevarla a la estufa. Le voy a agregar suficiente agua para que hierva durante aproximadamente 10-15 minutos. Mientras tanto, lo que voy a hacer es cortar un poquito de perejil bien chiquitito. Y por acá ya tengo la papa previamente hirviendo. Con un tenedor me voy a asegurar de que ya esté blandita. Listo, miren para acá ya mi papa está blandita y lo que voy a hacer es apagar y retirar el agua. Para ponerlo en un recipiente un poco más grande para poder triturar o convertir en un puré con un tenedor. Por acá voy a empezar a condimentar con una cucharadita de sal, albahaca seca. Pimentón dulce, romero molido, por acá tengo sazonador en polvo, una cucharadita bien pequeñita y por acá tengo maicena. Yo directamente le voy a agregar 4 cucharadas. Pero si es la primera vez que tú estás haciendo esta receta, te sugiero que le agregues la maicena de a poquito para que la masa no te vaya a quedar muy seca. Por acá tengo el perejil que ya se me estaba olvidando. Ya que están todos los ingredientes incorporados, entonces con un tenedor voy a empezar a moverlo muy bien para convertirlo en una masa y que todo quede bien compacto. ¡Gracias! 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 Ahora con las manos bien limpias voy a continuar amasando. Listo, cuando veas que no se pega de tus manos, como puedes ver acá, que no se queda en las manos, entonces ahora lo que voy a hacer es dividir la masa. Miren acá, lo corté en 4 partes y con esa parte que dejé ahí que voy a empezar a trabajar. Lo voy a estar como aplanando con las manos o me voy a ayudar de un rodillo que tengo por acá en mi cocina. Sí, porque ustedes me ven así, pero me encanta estar cocinando y metiendo recetas para probar ustedes, porque probando es que se sabe. Pero si no tienes un rodillo no te preocupes, tú continúa aplanándolo con las manos que es muy, muy fácil. Bien, ya que tengo la masa bien aplastadita, entonces ahora con este cortador que yo tengo por acá, mira, si tú sientes que la masa se agrieta un poco, con los mismos dedos la vuelves a unificar. Con este cortador que tengo acá, voy a empezar a sacar círculos. Miren qué bonito queda, ay Dios mío, eso queda una cosa espectacularmente linda. Si tú no tienes este cortador, te puedes ayudar de un vaso, de una cantinita pequeña que tengas en tu casa, no sé, busca la manera. Además no tiene que ser en esta forma, puedes hacerlo de manera cuadrada, de manera triangular, como a ti más te guste, no te complique la cosa. Tú lo cortas como a ti más te guste, incluso si quieres puedes hacer bolitas y también queda muy bien. Y este es el proceso que voy a estar realizando con toda la masa. Y con el resto que quede, vuelvo y hago una bolita y vuelvo y la aplasto nuevamente para continuar haciendo lo que es esta receta. La verdad es que queda muy rico, señores, inténtalo. Si tú tienes papa en tu casa, vuelvo y te lo digo, intenta esta receta porque queda rica, risquísima. Y sorprende a tus invitados con esta receta. Te van a preguntar, ¿cómo por qué tú hiciste eso? Y tú le vas a decir, esta es una receta secreta. Mentira, le manda el link de mi video para que apretasela también. Get the vida juste a cerVO de este wiadán. Te van a preguntar, ¿qué es un camino para que te hagas de guitarraนนo? Cabe ya todo perfecto. Y ya es otro camino para que te hagasatela estar香ronóstico. La gente estaba sumin crust con tu bolitas deивет. En un video de jamón tienes que y revisar esa receta que te guste para�uar será en contra. También estás en contra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora bien les voy a decir algo, si usted de casualidad no tiene pan y no tiene huevo, este paso lo puede omitir y simplemente puede freír las piezas que ya ha cortado. Porque queda igual de rico, pero este paso también le da un toque riquísimo. Ir pasando por el huevo y después por el pan. Primero por el huevo y después por el pan. Eso es lo que voy a estar haciendo con cada una. Música 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 Por aquí hace rato que ya tengo el sartén previamente caliente con suficiente aceite para empezar a freír. Sí, porque hay que aprovechar el tiempo. Entonces, la voy a poner todas de a poquito o a freír, hay que se dore de un lado y también del otro. Bueno, tú veas que esté bien doradita, entonces la retiras. Tiene que estar pendiente porque se dore bastante rápido. Tiene que estar bien doradita. Tiene que estar bien doradita. Tiene que estar bien doradita. Y listo, miren por acá el resultado Como ha quedado cada una de estas papas Díganme ustedes, que cosa ni más rica y espectacular Y fácil, esto es demasiado fácil de hacer Te invito a que te animas a hacer esta receta Y me digas en los comentarios que tal te he quedado a ti Sin mucho más que hablar, nos vemos hasta la próxima Y esta receta quedó muy pero muy risca